Música Hermoso hombre del pantano El cielo al fin me ha escuchado ¿A dónde vas? Porque es capaz de mí Música Renata tiene listo el plan A la laguna va a llevar la aspiradora Pero su plan hace pachar Y bien se ponga a aspirar Y el agua el que pique Y el agua Música Música Finado hombre del pantano Tu muerte no ha sido malo Que abre radicación La superficie está Regalada de pescado Música 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 Música